Produce leche aquí y no lo comercializa como la mayoría de los otros establecimientos. Esta es la parte donde se almacenan todo lo que es concentrados, entre las 420, 430, 450 vacas. También este establecimiento tiene otro establecimiento productor de leche con otro sistema de producción un poco diferente a este. Bueno, acá como te comentaba anteriormente, la base de la alimentación es silaje de maíz y el segundo forraje que ocupa mayor proporción en la dieta es la alfalfa. Lo que es alfalfa, esta zona es muy productora de alfalfa y la estamos usando de dos formas. Una de las formas es de esta forma, lo que se hace es cortar la alfalfa, se la deja orear, se seca la alfalfa hasta que llega alrededor del 15% de humedad y después se la junta con una máquina que te produce estos megafardos. La particularidad de esto también es que este tipo de forrajes, la misma máquina le hace un precorte que está alrededor de los 7 centímetros. La otra forma de reserva que tiene la alfalfa es a través de los silajes, en donde la planta se corta, se le hace un pre-oreo corto hasta aproximadamente 35, 38 o 40% de materia seca y se la junta con una picadora que es la misma que se utiliza para picar el silaje de maíz y se la almacena en la bolsa como tal. Lo que se compra dentro de este establecimiento es todo lo que sea concentrado sobre todo lo que es proteico. Lo que es maíz en grano se produce y se lo utiliza en el mismo establecimiento. Todo lo que es la parte proteica que compone la dieta, eso se está comprando a ciertos proveedores de acá de la zona. Hablando de lo que es espeller de soja sobre todo y lo que es semilla de algodón hoy. Que son dos ingredientes, sobre todo semilla de algodón, se utiliza en este caso como un complemento para mantener o para aumentar la cantidad de sólidos dentro de la composición de la leche. Recordemos que este establecimiento en particular produce leche aquí y no lo comercializa como la mayoría de los otros establecimientos, sino que tienen una unidad de negocio aparte en donde se procesa esa leche, además de la compra de otros establecimientos también. Esta es la parte donde se almacenan todo lo que es concentrados. Esto aquí se llama celdas, lo llamamos, en donde disponemos de una celda para cada materia prima. Lo que tenemos acá atrás es espeller de soja, que es una de las fuentes proteicas que estamos usando en lo que es vacas en producción. Otra fuente proteica que usamos es la harina de soja protegida, que es la que te mostraba recién. Esa se usa únicamente en lo que es vacas de alta producción, que son todas las vacas que se encuentran dentro del galpón. Acá en esta celda que estamos almacenando es peller de soja, tenemos en otra celda maíz molido, en otra celda tenemos semilla de algodón y hay una tercera celda que usamos para hacer una premezcla. ¿Qué es lo que sería una premezcla? Una premezcla es de acuerdo a la cantidad que lleve, a la concentración que tenga cada dieta, se arma una premezcla con lo que es maíz, semilla de algodón, es peller de soja y se usa para todas las categorías. Se hace una premezcla de antemano, se almacena en una celda y después directamente se carga la premezcla preformada. No es que se carga un ingrediente de acuerdo a lo que te haga falta. No, se arma una premezcla y se usa una dosis fija en la mayoría de los rodeos. Y luego en los rodeos que están adentro del galpón se le agrega la harina de soja protegida. Bueno, el establecimiento El Moncho dedicadas únicamente al tambo cuenta con alrededor de 480 hectáreas donde se produce todo lo que es forrajes hablando de lo que era silaje de maíz, lo que es silaje de alfalfa y lo que es heno de alfalfa. Además, se produce también todo lo que es el maíz que el tambo consume está dentro de esta superficie. Como dijimos anteriormente, este tambo oscila anualmente entre las 420, 430, 450 vacas en ordeña de acuerdo a la época del año y oscila entre los 13 y los 15.000 litros de leche diarios de acuerdo a la cantidad de vacas. La particularidad por ahí que tiene este establecimiento es que únicamente aquí se hace todo lo que es producción de leche. Este establecimiento no tiene lo que es recría acá. Una vez que la vaca pare, se desteta el ternero y va hacia otro establecimiento donde se hace toda la recría. Una vez que la vaquillona está a punto de parir, directamente se la trae y hace en sí el periodo de preparto aquí en este establecimiento. O sea que, en conclusión, en este establecimiento contamos con lo que es categoría de vaca seca, vaca de preparto y bueno, y todo lo que es vaca en producción. Actualmente estamos haciendo dos ordeñes diarios comenzando alrededor de las 3 de la mañana y el segundo ordeñe 3 de la tarde. Usted mencionó que la producción de leche no se vende a la lechería. ¿Cómo funciona eso? Esta empresa en particular tiene dos unidades productivas. Una unidad productiva es la que está afectada al tambo, lo que es producción de leche y otra unidad económica aparte que es lo que es la industrialización de la leche. O sea, en la segunda unidad económica se procesa toda la leche que es producida en este establecimiento además de la leche que se compra en otros establecimientos de otros productores de la zona. También este establecimiento tiene otro establecimiento de productor de leche con otro sistema de producción un poco diferente a este. Es un sistema de producción más base pastoril, semi-pastoril digamos, con una dieta parcialmente mezclada en donde ocupa medio día de la vaca consumiendo esa TMR bajo un sistema de dry lot y el otro mediodía un sistema pastoral. Como te decía anteriormente en Argentina estamos migrando de ese tipo de sistema hacia este tipo de sistemas más intensivos. Bueno gente, creo que eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Suscríbanse al canal, denle un me gusta y hasta la próxima.